Muchas gracias. No es la primera vez que comparezco en esta casa, ni mucho menos, pero sí en esta Comisión de Cultura, y precisamente relacionada en parte con estos temas, aunque normalmente es la Comisión de Medio Ambiente o la de Agricultura o la de Ciencia e Investigación la que ha motivado la comparecencia como experto, porque desde el año 2008 hay un grupo por ahí montado, del Gobierno que pide sistemáticamente las Cortes de la comparecencia al Congreso y al Senado sobre la adaptación o no de España al artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es lo que requiere y no requiere y qué problemas hay. Se hizo cuando estaba la Constitución Europea pendiente de aprobación, como ese artículo siguió igual después con el Tratado de Lisboa, pero presentará sus resultados dentro de poco, como abarca multitud de aspectos, no es la primera vez que vengo. Pero sí, desde luego, en la Comisión de Cultura, con lo cual estoy también encantado. No soy ajeno del todo al mundo de la cultura, porque fuera de España sí he ejercido temas de política cultural, políticas públicas culturales, sobre todo en Estados Unidos, pero no en España, pero siempre he tenido muy buena relación, desde con los directores de Bellas Artes hasta con todos los ministros que han tenido competencias de cultura. No sabía bien exactamente en qué términos estaba la comparecencia con respecto a acerca de qué se requería mi expertise, como dicen los ingleses, mi supuesta comparecencia como ponente. He asumido, nada más enterarme, luego después, esta misma mañana, a tomar ramón, que debe ser en materia de derecho. Digo tal, porque tenía dudas de si, como el problema de los espectáculos taurinos va desde aspectos científicos muy profundos, muy duros, muy complicados, de biología, hasta aspectos económicos, de qué puede representar o no en términos económicos reales, el mundo o no de la tauromaquia y por la relación o no que tiene con el mundo rural, pero también con otro tipo de servicios, incluso servicios avanzados, como con la sociología en general, tenía dudas de exactamente en qué términos estaba. Es verdad, por tanto, que básicamente asumo que se trata más bien de una especie de explicación o cierto encuadramiento jurídico sin perjuicio de que intentaré ser breve para responder más general a las preguntas. Sí que, de todas formas, sí me gustaría resaltar una cosa, y es que en el mundo de la ciencia hoy en día ese debate se ha acabado. No hay el más mínimo debate científico, ya lo sabe todo el mundo, de que el animal sufre, y sufre mucho. Y, además, se ha acabado mucho antes de que eso se debatera en Cataluña. En el debate científico no cabe la menor duda. Es que, además, la legislación española lo dice en otra claridad. Todas las leyes, todas de las 17 comunidades autónomas, estiman que sufre el toro. Es absolutamente obvio. La prueba está que todas las que luego lo hacen como excepción a un espectáculo, por motivos otros, que son perfectamente legítimos, la tradición cultural, etcétera, pues se excepciona. Se excepciona y, de un espectáculo que es de sufrimiento y maltrato animal, como tiene tradición cultural, se justifica, y lo justifico por ley, lo cual es perfectamente legítimo. Pero ese debate hoy en día está prácticamente acabado en sus propios términos. Hubo cierto debate con la facultad veterinaria, me parece, la competencia, etcétera, acerca de si no quiero entrar en los temas de biología, porque probablemente tampoco asumo que haya aquí muchos biólogos, sobre si los cortisoles se excitan o no se excitan. Ese debate hoy en día no tiene sentido. Todo el mundo sabe que eso no implica divertimiento, sino estrés. Y, por tanto, que el nivel biológico de lo que sale de un toro justo después de acabar no es indicativo del que lo haya pasado ni bien ni mal, es simplemente indicativo de excitación directamente. Es lo mismo que se genera en los maíferos superiores en el orgasmo, pero que se genera también en situaciones de absoluta crueldad, tortura y sufrimiento directamente. De ahí viene el síndrome de Estocolmo, muchas cosas psicológicas, donde la confusión mental es ya tal, porque el mundo bioquímico que se produce es raro, pero parece ser que es obvio y nadie discute de eso. Y, además, desde el punto de vista jurídico es clarísimo. Todos admiten que se trata de un espectáculo en el cual sufre un animal. Otra cosa es que, por tradición, eso tenga otro beneficio que compensa o no compensa ese espectáculo. Desde el punto de vista económico tampoco voy a entrar mucho. Sí que tuve, porque además se me ocurrió la feliz idea de cómo salvarla de esa española con motivo del cerdo ibérico, cosa que espero que se pueda volver a salvar, porque ha habido ciertas derivaciones muy extrañas y que la Unión Europea entendiera cuál es la relación que tiene la fauna española, sobre todo la fauna doméstica, ganadera, no la silvestre propiamente dicha, con un ecosistema que es vital culturalmente español, hablando. Y, efectivamente, hay mucha correlación. No voy a entrar en ese tema, aunque sí que tengo bastante claro qué efecto se podría o no producir directamente sobre el mundo rural y sobre la dehesa, porque lo tuve que estudiar precisamente para defender ante la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo el que la denominación cerdo ibérico solo pudiera provenir de dehesas hispanoportuguesas y nada más que de ellas. No se podían llevar a Hungría cerdos ibéricos, reproducir allí y comercializarlos en Europa para los cerdos ibéricos, aunque fueran exactamente la especie de cerdo ibérico, porque simplemente no participaran de la dehesa. Y ahí, si están interesados, si les puedo dar más datos. Sí que les puedo dar otro dato. Todo el mundo sabe que, efectivamente, el mundo de los toros tiene el cuello de botella, ciertamente, y mueve economía. Me parece que, nada más, no he tenido da poco tiempo para ver la iniciativa legislativa. Me parece que hay algunos datos económicos. Es absolutamente cierto que mueve la economía, pero es absolutamente cierto que si mañana dejara de estar subvencionado masivamente desaparecería, dicho por el presidente de las asociaciones de espectáculos taurinos. Es un espectáculo que se mantiene no porque los españoles estén dispuestos a pagar, sino porque entienden sus representantes políticos que, como manifestación cultural, debe mantenerse. Si dependiera del bolsillo de los españoles, desaparecerían mañana. Eso es un hecho constatado y lo saben todos los taurinos. Vía subvención, vía fiestas. Y las fiestas vienen porque lo saben por un dato elemental. Como básicamente el mercado lo mueven las fiestas. Las fiestas derivan de los presupuestos municipales, los presupuestos municipales derivan de los que lo financian, de los impositivos y ya está. Si fuera un mercado libre, muy difícilmente sería soportable. Lo cual no implica nada. Es decir, ¿qué mercado hay realmente libre en España? De los culturales que yo conozca, ninguno. Ninguno. Prácticamente todos, desde el cine a todos, son mantenidos y tiene sentido. No estoy diciendo nada porque me opongan, sino simplemente por cuadrar un poco y saber los datos. Y ese dato es un dato confesado en público directamente, además, por el presidente español. De esos espectáculos taurinos, en una reunión en Belilla, creo que fue. No, no. Es que si se suprimiera la subvención pública consistente en dedicar masivamente presupuestos municipales, desde San Fermín a lo que sea, pues probablemente no aguantaría el mundo económico del toro, el estatuto. Lo cual no implica nada más que ese dato abstracto y frío. Las consecuencias no las saco, sino simplemente como dato. Es decir, la parte sociológica o cultural, por tanto, tiene a su vez dos variantes directamente, claro, que se entiende por cultura y qué sociología aplica. Es decir, está el dato sociológico real de si realmente es territorialmente una manifestación cultural del conjunto de España o de parte de España y, por tanto, hasta qué punto, a mi juicio la ELT sí que hace una cosa clara, que es verdad, que ciertamente intenta proteger una libertad imponiendo la libertad a territorios donde eso… Hay dos territorios donde claramente han dicho que no. Son Canarias desde el año 90 y no pasó nada y Cataluña con más debate ahora. Probablemente porque el debate es interno de la sociedad catalana, no nos engañemos, tiene un problema interno de cómo articular eso directamente desde la propia actividad de por qué se considera cruel una actividad que probablemente cualquiera que haya visto quizá es menos cruel el espectáculo de Otavirino, por supuesto, que el espectáculo de los Correbours, que es igual de bárbaro, salvaje, peor todavía. Entonces, la cuestión… Digo en cuanto a la propia justificación de la propia ley, ¿no? Pero también es verdad que se plantea un problema realmente sociológico muy complicado. Es verdad que una iniciativa popular tiene 600.000 firmas. Pero, claro, dice, bueno, ¿eso qué quiere decir? Como se suele decir en el debate que hay 42.000… no sé cuántos somos, 45.400.000 que no apoyan la iniciativa popular. Bueno, no, cualquier político sabe que no, que tener 600.000 votos de iniciativa es muy complicado. Pero la manifestación de por qué frente a algo a lo mejor una mayoría no reacciona, porque a lo mejor tampoco quiere ni siquiera prohibir ni imponer. Quiero decir que el debate sociológico, también los datos sociológicos que se manejan en espectáculos culturales. El primer Congreso Internacional de la Utilización de Animales en Teatro y Cine se hizo en Valencia hace diciembre. Y los datos son un poco curiosos y chocantes, ¿no? Todos estos problemas de cuando las películas de Borau, famosa, ya que se ha hablado de la generación de 68, sería impensable hoy, ¿no? Que no la haga os mate a machetazos. Estaría procesada, vamos, directamente, no es más. Es decir, que todas las manifestaciones culturales… Y la cultura, ciertamente es cultura y la cultura tiene una vertiente histórica. De hecho, es curioso que la ley cultural en las españolas haya patrimonio histórico. No es del patrimonio actual, sino el histórico. La cultura puede proteger la historia y a nadie se le ocurre tirar las catedrales góticas, aunque a nadie se le ocurra hacer una catedral gótica a día de hoy. Es absolutamente obvio. Por tanto, la cultura tiene manifestaciones y tiene periodos. Y uno de los grandes problemas que hay que decidir es que si esto, en realidad, enfrenta o no enfrenta españoles sociológicamente, porque hay muchos españoles, muchos españoles. Yo no estoy entre ellos, ¿eh? Lo digo. A mí no me genera… que haya gente que vaya a los toros no me genera nada, pero sí que hay muchos españoles que les molesta ser identificados. A mí sí me molesta una cosa, ser identificado como español por esa identidad cultural de los toros. A mí me gustaría ser identificado como español por otra cosa, pero no por eso, directamente, porque hacemos un espectáculo de maltratar animales algo español. Es decir, me resulta chocante. Y muchas veces yo que me he movido mucho fuera, pues también es verdad que es contradictorio. Contra los norteamericanos que cuando van y tal, y van a los toros, les encanta y entienden como manifestación, y en contra de otros que salen horripilados y nunca lo ven. Y probablemente esa misma reacción tenemos los españoles. Si conserváramos la cultura, habría que restaurarla, pues las penas de ejecución, de pena de muerte o la cadena, pero cuenta que se va a poner ahora, como es la cadena permanente, está el código penal directamente, pues al día en que entre, pues iríamos todos ahí al espectáculo, porque hasta el año 1888 el descuartizamiento pon caballos tirando el garrote bien era un espectáculo público. Formaba parte de la cultura, por supuesto. Y los gladiadores y los mártires también formaban parte de la cultura. Y no por eso vamos a tirar el coliseo romano. Son cosas que son manifestaciones. Sí que quiero decir otra cosa que desde el punto de vista del derecho es muy importante. Y es que vivimos en Europa. Y si hay alguien liberal, por definición, fue el señor Stuart Mill, que inventó el liberalismo y dijo, el Estado debe dedicarse, y hasta Adam Smith. Igual, Adam Smith, mire usted, ¿la función del Estado cuál es? Lo dijeron todos muy claramente. Dejar a la sociedad el orden público, la moral pública relativamente y ya está. En todos ellos, si uno se lee Adam Smith, el libro segundo de Adam Smith, los principios de los fundamentos morales, y se lee Stuart Mill, entonces dice que si hay una función del Estado que justifica la existencia del Estado, es evitar el maltrato animal. Y si no, leanse a Mill y leanse a Benjam y leanse a todos. El mundo liberal fue el que suprimió los espectáculos de maltrato animal a lo largo del siglo XVII, XVIII, y XIX. Y, por tanto, en una función clara, decimos, si el Estado moderno es el Estado que tiene cierto enganche liberal, es claro que está perfectamente legítimo que se pueda controlar para hacerlo. Aprovecho para decirlo. Hay diecisiete sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que dice que proteger el bienestar animal a la base científica es un interés general estatal que prevalece sobre el mercado y que prevalece sobre todo. Lo dice la última sentencia con una ley belga que ni más ni menos ha prohibido es una lista positiva de animales exóticos que se pueden tener en casa. Los belgas, los belgas, no los balones o los flamencos. Se pusieron de acuerdo, va a decir, mire usted, que se debe tener un cocodrilo en casa, una serpiente en casa, yo qué sé, un tigre en casa. No, mire usted, solo se va a poder tener, aparte de los animales típicos de compañía de toda la vida, pues estos serían animales. Está el cerdo de Guinea, de esos que son más o menos exóticos. Y, por supuesto, todo el sector que se dedica a comercializar animales de otro tipo que van a la ruta doméstica lo impugnó por unidad de mercado. Y el Tribunal Europeo lo volvió a decir con toda claridad. No, mire usted, Bélgica tiene perfecto derecho directamente en virtud del ejercicio de su soberanía a proteger a los animales, porque la protección de los animales es una función esencial del Estado moderno. Eso, discutir eso en términos jurídicos es simplemente no enterarse de lo que pasa en Europa. Y somos parte de Europa. Y eso está ahí, a eso ve desde el tren. Una vez dicho eso, a efectos de la ley, ahí empieza la complicación. Es obvio que el artículo 13 del tratado, no el tratado de Ámsterdam, porque he entrado justo al final y me parece que había hecho la pregunta a Montserrat, ¿no? El artículo 13 lo dice, ¿no? Que mire usted, el bienestar de los animales es un interés general, por supuesto, de todos los Estados, que limita, por tanto, y puede limitar el mercado, y es de las pocas causas y razones que puede limitar el mercado único europeo directamente, puede traducir restricciones, que limita derechos fundamentales con toda legitimidad. Hay seis sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interpuestas precisamente por quienes creían que limitaban la libertad, el derecho a cazar, el derecho y el Tribunal Europeo de Derecho. No, no, todo lo contrario. Lo que tiene el Estado de Derecho y un propietario individual, como persona individual, es derecho a que en su terreno no se maltrate. Lo digo por leyes que, por ejemplo, hay seis o siete que son ilegales. La de Navarra creo que ha cambiado ya. Ya está de punto un coto social puede extenderse y abarcar necesariamente el coto privado de alguien que se opone por motivos fundamentales y de moral a la caza. Entonces, fueron precisamente impugnando unas leyes que garantizaban algo los derechos de los propietarios a defenderse frente a regulaciones más económicas. Que dice usted, pues sí se puede hacer, se puede extender, porque si no, no se puede cazar, y la caza es una actividad económica. Y el Tribunal lo que dijo es exactamente lo contrario. El Tribunal Europeo, en materia religiosa, ha ido mucho más allá del Tribunal de Justicia, limitando los derechos de determinadas sectas judías en el sacrificio religioso de matanza. Es decir, mire usted, una cosa son los derechos constitucionales, por el pasado que tiene Alemania, que no tiene su legislación y es la que quiere imponer la legislación de la Unión Europea, pero otra cosa es que, mire usted, eso de por qué va a ser, pues puede incluso limitarse a la libertad religiosa. Lo digo porque a veces, como a veces todavía en España no nos hemos enterado, España tiene dos problemas, uno científico, y es que la ciencia aplicada al bienestar animal no se enseña en España, es una ciencia que surge en los años 60 en todo el mundo y que no está en el Plan Nacional de Investigación, no está en ningún lado, se oponen los profesionales frontalmente a ese avance científico, tienen que emigrar, no ahora, han tenido que emigrar, y les puedo decir todos los centros que hay en Estados Unidos, en Holanda, etcétera, donde hay, buenísimo, la última, la última, número uno, premio extraordinario en materia de abejas, materia de abejas que sabe, la que más sabe de apicultura del mundo, ha tenido que emigrar antes de ayer, porque no hay financiación precisamente de cómo influye o no el manejo de la abeja madre o no, de la fisiología, y se ha ido a Brighton hace tres días. Lo digo, y gracias a Dios no tenemos ni si aquí de hambre. ¿Por qué? Porque no hay planes de investigación ni siquiera en un tema como es el de la miel, que para España es básico como denominación en el mercado agroalimentario. Es decir, es tan chocante, y como no hay ciencia, esa ciencia o esa subcultura, esa cultura derivada de la ciencia no ha llegado al derecho, y por tanto el derecho español es muy limitado en este campo. Cuando digo esto, todavía se sorprende, que es un interés general estatal que prevalece sobre el del mercado, el bienestar de los animales, mucho más que incluso la cultura, etcétera, puede tener más limitaciones, eso es obvio. Es verdad, a su vez, que precisamente en materia de espectáculos taurinos estoy totalmente de acuerdo en que la Unión Europea, pese a que sea un interés general, ha dicho aquí no, las tradiciones históricas, culturales, lo devuelvo, le devuelvo a la soberanía, a los Estados. Es una excepción que debe respetar la legislación, no prevalece sobre la legislación agrícola, científica, etcétera, europea, sino que debe conectarse, porque en otras de las políticas europeas, por ejemplo, en materia de investigación de números de laboratorio, se dice clarísimamente que no, que es una ley que se han aprobado ustedes hace poquísimo, dice que no, que el bienestar animal claramente prevalece sobre la política científica y por eso se aprueba esa ley, en otras leyes que tienen que ver más con el aspecto cultural o no europeo, dice no, no, hasta aquí hemos llegado. Aquí no, aquí hay que tener en cuenta el legislador, lo peor lo debe tener en cuenta. Bueno, dicho eso, entrando directamente en el tema de la legislación española, si tiene competencia, si en el último término es constitucional o no, en mi opinión, una ley como la iniciativa sería… voy a entrar por dos partes. ¿Tendría competencia el Estado? Yo creo que sí, yo creo que el Estado tiene competencia, y tiene competencia en virtud de cómo está articulado el 149.2 en cómo, si uno se lee la ley patrimonio histórico del año 85, cómo ha hecho una interpretación de lo que era espolio o no, que se considera a efectos del 149.2, etcétera, a mi juicio, el que el Estado hiciera una ley así, ¿tiene competencia? Yo creo que sí. Es decir, mi opinión sincera es que tiene competencia. ¿Puede hacerlo la Constitución? Sí, no tiene por qué hacerlo. Ahí sí que, desde luego, es clarísimo que los toros no están protegidos por la Constitución, cosa más clara. Agua, directamente, si no se habría puesto. Es que es obvio que no, pretender que la Constitución obliga a proteger los toros, usted, pues no. ¿El Estado puede intervenir en la cultura? Claro que puede intervenir en la cultura. ¿Cómo no va a intervenir en la cultura? Vamos a ver, es que si no, tendríamos contracultura, ¿verdad? Es que, mire usted, es que en estos grupos culturales es normal el incesto y violar niños. Y a mí, ¿qué me cuenta? Mire usted, será su problema. El Estado, claro que puede intervenir en la cultura, donde haya otros bienes que puedan proteger directamente la intervención. Y, entre ellos, clarísimamente, el bienestar animal, ¿cómo no va a intervenir en la cultura? El espectáculo, por ejemplo, este de los galgos ahorcados por ahí, que tengo que ir todos los años al Senado de Estados Unidos para evitar el boicón masivo a los productos agrícolas españolas. Porque si hay una contracultura del mundo de la caza, que no se quiere acometer por nadie directamente, pues, ¿cómo no va a poder el Estado colgar galgos a los cazadores? Es que hasta ahí podíamos llegar, que no pudiera. Y es una cultura normal, muy tradicional, muy impuesta en muchas regiones de España y nadie se escandaliza porque, o sea, es obvio que el maltrato animal ha formado parte de una cultura, ha cambiado España en muy pocas generaciones directamente y cosas que culturalmente antes eran muy normales, normalísimas, normalísimas, en una sola generación. Probablemente porque es la generación que vivió de padres que vivían en el mundo rural y que ha tenido hijos que no, pero somos más urbanos que rurales. Eso lo ha limitado, y cierta vez. Por lo tanto, mi contestación es, ¿puede intervenir en la cultura del Estado? Claro que puede intervenir. ¿Tiene legitimidad para intervenir? Claro que puede intervenir. ¿Puede intervenir en un sentido...? ¿Tiene legitimidad para proteger como patrimonio histórico actual, no solo histórico vigente? Yo creo que sí tiene competencias. ¿Sería constitucional esta ley? Ahí entro en mi función de consejero del Estado, siempre tenemos que decir si hay mínima base para que tenga mínimo sentido, no se arbitrae un recurso en constitucionalidad. Yo diría que, bueno, probablemente sería discutible, como ha sido la ley catalana. Curiosamente, sin embargo, la ley catalana está impugnada ante el Tribunal Constitucional, sin mencionar para nada la cultura, solo en base a unidad de mercado, directamente. No hay un solo argumento de que se oponga a la constitucionalidad, incluso el propio argumento del recurso en constitucionalidad que hay en el PP, no tiene nada que ver con la cultura. Simplemente, mire usted, lo que hace es la unidad económica de mercado, lo que representa o representa el movimiento, y en eso se basa. Por lo tanto, probablemente sea una ley que, si se aprueba, es constitucional. Desde luego, creo que sí. ¿Que habría base para impugnarla? Pues también, también, no nos engañemos. Pero yo sí que creo que, una vez dicho eso, es decir, salvados los grandes problemas por arriba, si el Estado decide intervenir y lo haga en un sentido o en otro, ambos serían constitucionalmente válidos, tanto si va a hacer una cosa como otra. Ahora, el problema está en directamente decir, bueno, ¿cómo debe interpretarse más? Pero la función del Estado hay que tener en cuenta de salvaguardar el patrimonio histórico y procurar la interconexión entre culturas de los distintos territorios. Lo hizo muy claramente el 149.2, directamente. No en imponer a territorios culturas, sino procurar que los elementos comunes se han realzado y el diálogo intercultural entre unos y otros. Y esa es la función que dice el 149.2. Galicia, por ejemplo, les da igual, es inconcebible. Es que ahora tienen que hacer corría de toros en Galicia. Los gallegos nunca les han gustado los toros, les han gustado los árboles. Les son celtas. Ya cuento de qué viene eso. Pero no se han molestado en prohibirlo. Si quiere el mercado hacerlo y hacer en las plazas de toros, pues que lo hagan directamente. Entonces, es un problema hasta qué punto esta ley, al imponer, genera conflicto interno con parte de la sociedad española que no se siente identificado con nuestra cultura como española. Y hay muchísimos españoles que no se sienten identificados con la tauromaquia como españoles. Se sienten más identificados con la roja o lo que sea. Hasta con cosas absolutamente chocantes, directamente. Pero les da, es decir, se siente poco español especialmente por eso. Directamente, yo recuerdo, muchos españoles dijeron, mira, me siento más español ahora con la prohibición de toros, porque hay una parte de España que directamente se ha opuesto. Ahora sí que me siento español. El día en que Cataluña prohibió los toros, me siento español. Y además, hay muchos que lo dijeron con total normalidad y estoy orgulloso de decirlo y de hacerlo. Como a su vez hay muchos que dicen, mira, eso es una pena, que no haya que prohibir a lo mejor esto, porque claramente en Cataluña no tenía sentido hacerlo. Por tanto, el tema sociológico, como el otro, es una cuestión de pura política legislativa, tal y como está aquí. Para eso están ustedes, para regularlo en el sentido que quieran. A mi juicio, esta ley pueden hacerla así, o pueden hacer una ley probablemente exactamente la contraria. Y otra cosa es cuestión, el impacto que quieren que tenga o que no tenga. Y en ambas con matices, que eso sí que me ponga a su disposición, porque esta afirmación dicha en términos tan absolutos puede resultar chocante. Es, pero ojo, de cómo se hace, en función de cómo se hace. Yo creo que hay aspectos de esta ley que no serían constitucionales, muy poquitos por algunos, habiéndola leído muy deprisa, directamente, pero en general lo que es declarar… ¿Se puede declarar bien de interés cultural? Claro que se puede, ¿cómo no va a poder el Estado hacerlo? Sobre la base de qué aprecia el legislador, de que puede haber expoliación entendida en el sentido que se ha dado al artículo 4 de la ley de patrimonio histórico a la expoliación, que es la desaparición de un patrimonio, claro que puede. ¿Que puede hacer el legislador exactamente lo contrario? También, también. Es este gran dilema que tienen ustedes, que podría hacer exactamente lo contrario. Luego, argumentar en términos constitucionales, si la Constitución defiende más una cosa u otra, yo ahí es donde digo que es neutra. Una cosa es que el marco constitucional deje juego a la democracia, y otra cosa es pretender que el marco constitucional impone a la propia democracia determinadas cosas. Ahí es donde discrepo. Una ley exactamente diciendo lo contrario sería igualmente constitucional. Igual que esta no puede ser. Y eso es lo que creo que deben tener bien claro como su función, como representantes. Eso, por supuesto, con el poder del pueblo otorgado, que para eso les elige. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, darle igualmente la bienvenida a don Enrique y agradecerle su sugerente intervención. Que la verdad es que de las preguntas que yo tenía preparadas, pues las ha ido respondiendo casi sistemáticamente una a una. Y tampoco quisiera, porque el resto de mis colegas han formulado preguntas interesantes, por el hecho de ser yo intervenir antes, es privarles de su propia argumentación. Más allá de eso, usted ha hablado de la constitucionalidad, de la posibilidad de que pudiera ser recurrido, y únicamente preguntarle si, como texto, porque es muy breve, digamos que es un texto llave, de tal forma que nos queda un trabajo, bueno, con los comentarios que usted nos hace, es decir, ¿hasta qué punto este texto debería de ser completado para que exista un encaje competencial mejor o para que no chirríe las legislaciones que en algunas de las comunidades autónomas ya se han ido aprobando, etcétera? Y si en algunos otros campos, de manera transversal, pues también habría que, en función de esta proposición y de su aprobación, pues establecer algún otro tipo de reglamentación complementaria. Era un poco ese el matiz que yo quisiera pedirle. Muchísimas gracias, don Enrique. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor consejero de Estado, señor Alonso, y muchas gracias por su intervención y por las líneas que ha abierto, absolutamente pluridisciplinares. Había desbordado lo que yo en principio preveía inicialmente, que era una intervención estrictamente jurídica, y sin embargo ha abierto un abanico muy amplio que desde luego es agradecer. Algunas de esas cuestiones, me consta que posteriores comparecientes van a entrar en ello, pero viene muy bien que se abra la cuestión ya. En todo caso, en el día de hoy comparecen cuatro juristas de reconocido prestigio, y ante los cuales yo estoy, de alguna manera, repitiendo un mismo cuestionario con cuatro o cinco cuestiones. La primera es el... A ver cómo lo digo, porque el anterior comparecidente se ha ofendido por la expresión que he empleado. El hecho a nosotros nos sorprendió mucho que se pretendiera declarar un bien de interés cultural por ley. Nos pareció extraño jurídicamente, porque la legislación lo que prevé precisamente es que el bien de interés cultural se declara a partir de un procedimiento administrativo, que se tramite un expediente, que se incluyan determinadas documentaciones, y, claro, de repente todo eso se lo salta el legislador aprobando una ley ad hoc. El legislador se puede entender que puede hacer cualquier cosa en el ámbito de su competencia, como nos decía antes el señor Fernández, pero, sin embargo, a nosotros nos continúa chirriando esa cuestión que de alguna manera se salta a todo un procedimiento. La segunda cuestión sobre el debate competencial, evidentemente las competencias en cultura son concurrentes, pero las competencias sobre espectáculos públicos son exclusivas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahí habría una, digamos, de las dos competencias que se trata, una es exclusivamente autonómica y la otra es concurrente entre las distintas Administraciones. Por lo tanto, podría haber alguna... De hecho, es un asunto discutible jurídicamente. Usted, de su intervención, entiende que la Administración general de Estado tiene competencias para hacerlo. Por lo tanto, aún así, entiende que él va a dar... va a ser, como lo digo, va a ser polémico jurídicamente en el sentido de que es discutible y podría ser constitucional o inconstitucional. Habría argumentos de peso, deduzco de sus palabras, en ambos sentidos. Con lo cual, la cuestión ya se complica bastante más. En todo caso, yo quería concretar dos cuestiones porque han sido los grandes titulares, los grandes objetivos que ha lanzado la Comisión Promotora de esta ILP. En primer lugar, este texto legislativo, si se aprobara tal cual, podría obligar a comunidades autónomas que en estos momentos han prohibido las corridas de toros en su territorio, como Canarias o Cataluña, a levantar la prohibición. Y, en ese mismo sentido, de cara a futuro, esta ILP podría impedir que otras comunidades, a partir de ahora, pudieran decidir sobre las corridas de toros en su territorio. Y me refiero en un sentido u otro, tanto las que han decidido prohibirlo, como Canarias o Cataluña, o las que han decidido declarar las corridas como bien de interés cultural, como han hecho en Murcia, en Madrid o en Castilla-La Mancha. Me gustaría que respondiera a esas cuestiones. Y, finalmente, en el aspecto jurídico, aunque luego intentaré entrar en alguna otra cuestión, en el aspecto jurídico, me gustaría saber, yo no sé si ha estudiado la ley con cierta… si le ha prestado atención suficiente, quiero decir, para plantear, si está en condiciones, de decir, qué cambios podrían plantearse, o incluso deberían plantearse o deberían tenerse en cuenta a la hora de abordar el proceso de reformas del proceso de enmiendas del texto de la ILP por si hubiera lagunas jurídicas que sería mejor corregir para evitar esas dudas de constitucionalidad que usted mismo reconocía. Y concluyo ya, es una lástima que el liberalismo y que la ilustración no se consolidaran en España, a ver si con unos siglos de retraso podemos hacer que el siglo XXI sea el siglo de la ilustración. Decía usted que la función esencial del Estado moderno para el liberalismo es la protección animal, que ese principio está en estos momentos inspirando a la Unión Europea y en qué medida esa contradicción que existe entre la obligación especial del Estado moderno de proteger a los animales y esa excepción basada en la tradición de mantener este tipo de espectáculos de maltrato y sufrimiento animal en qué medida puede chocar en el ámbito de la Unión Europea. Lo digo, estamos en un contexto determinado. Usted sabe las dificultades que tiene el Estado español en cuanto a sus deudas internacionales, la preocupación por lo que opinan de nosotros los mercados internacionales, la prima del riesgo, todas estas cosas que tanto nos preocupan. Usted sabe que recientemente el Parlamento holandés ha acordado y encima lo ha hecho por unanimidad que no se subvencione con dinero público de la Unión Europea a España en la medida que afecte a negocios relacionados con las corridas de toros y con la tauromaquia. Por lo tanto, de alguna manera el debate estalla en Europa en estos momentos. ¿En qué medida usted cree que Europa puede poner en la balanza esas cuestiones y tener algún tipo de papel que desempeñar en esta cuestión que nos ocupa? Y finalmente, me ha sorprendido, usted ha hecho de todo en su vida, me ha sorprendido que trabajara en el tema de la defensa de la dehesa española ante las instituciones comunitarias. Me ha llamado la atención porque ha hablado de la dehesa española vinculada al cerdo ibérico, no vinculada al toro de Lidia. Me ha sorprendido porque es un argumento que dentro del mundo taurino se suele emplear mucho que hay que una hipotética abolición de la tauromaquia supondría la desaparición de las dehesas y demás. Sin embargo, parece ser que es más importante el cerdo, según tengo entendido y algún compareciente posterior profundizará en esa cuestión, es más importante el cerdo ibérico para la supervivencia de las dehesas que el propio toro de Lidia. Yo no sé si su trabajo al respecto podría iluminarnos en esta cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Alonso, no puedo hacer otra cosa que felicitarlo por su comparecencia y por las explicaciones que nos ha facilitado hoy aquí en relación a la cuestión que estamos analizando. Desde Convergencia y Unión ya he manifestado también lo mismo al anterior compareciente. Lo que no vamos a hacer hoy aquí es entrar en un debate respecto a la prohibición o no de los toros por una simple razón porque en Cataluña este debate ya ha sido superado. Por lo tanto, me limitaría a hablar del tema competencial en los distintos niveles. Usted ya se ha manifestado genéricamente diciendo que probablemente el Estado desde su punto de vista tiene competencias en base al artículo 149.2 de la Constitución. Ahora bien, me gustaría que hablara también cómo se puede conjugar ello con la competencia exclusiva que tienen las comunidades autónomas en materia de espectáculos públicos y si la festividad como se denomina por algunos de los toros se circunscribe dentro de ese ámbito cómo puede conjugarse esa competencia que usted considera que puede tener el Estado con la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de espectáculos públicos. También ha hecho mención al artículo 13 del tratado de Ámsterdam. Me gustaría que nos dijera si considera usted que el tratado protege específicamente al espectáculo taurino tal y como algunos han considerado incluso en el recurso contra la ley catalana formulado por el grupo por varios senadores del Partido Popular se hacía mención a ello. ¿Usted considera desde el punto de vista jurídico que el tratado protege al espectáculo taurino? y no puedo hacer otra cosa que felicitarle sobre todo también por la parte final de su intervención en la que habla de que esta iniciativa se trataría de imponer una determinada regulación contra una prohibición en este caso del Parlamento de Cataluña. Comparto clarísimamente las palabras que usted nos ha expuesto en ese sentido y por lo tanto no tengo otra cosa que felicitarle. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias señor presidente. Señor Alonso muchas gracias por su comparecencia nos sentimos muy honrados de que vaya aceptado usted comparecer nos ha interesado muchísimo su intervención que la verdad tengo que decirle que es la intervención que un político espera de un experto. Yo creo que la relación entre el político y el experto es una relación que no siempre está suficientemente bien definida desde mi punto de vista que al fin y al cabo es solo un punto de vista el experto es alguien que le da digamos dentro de lo posible una pluralidad de decisiones al político no es alguien que se la da es como si uno se monta en un avión el experto es el piloto que te lleva a Baleares o a Canarias no es el que te dice tiene que ir usted a Canarias o tiene que ir usted a Baleares yo le expongo los sitios digamos a los que es capaz de llegar este avión y dentro de los sitios a los que es capaz de llegar el avión pues usted como político toma la decisión de a qué sitio quiere ir como dice un amigo mío la política es lo que queda cuando ya has hecho todos los cálculos y tienes que tomar una decisión pues usted nos ha dado todos los cálculos nos ha hecho una espléndida exposición de la diversidad de opciones que tiene esta comisión a la hora de de legislar sobre la iniciativa legislativa popular que nos han presentado pues 500.000 firmas 500.000 ciudadanos que la han firmado y que la tenemos ahora digamos en nuestras manos para tomar una decisión legítima como parlamento hay una cosa que yo le preguntaba al compareciente anterior que es sinceramente lo que más me lo que más me preocupa yo tengo un texto si yo no tengo aquí una idea una propuesta tengo un texto concreto un texto específico literal que viene avalado por firmas de medio millón de ciudadanos y de ciudadanas y tengo que digamos tengo que legislar tengo que dar mi opinión sobre ese texto si yo no he entendido mal usted dice que que el texto podría aprobarse o rechazarse que hay razones digamos que técnicamente no hay problema aún así hay un par de asuntos que a los que no dejo de darle vuelta uno es a la legalidad es verdad que nosotros podemos cambiar la legalidad podemos cambiar digamos lo que ya tenemos las fórmulas que ya tenemos esa idea ¿no? de Jefferson de que cada generación tiene derecho pero claro su amigo Madison le dice sería así si cada generación se encontrara el mundo en estado de naturaleza pero uno en cierta medida hereda cosas buenas y cosas malas de generaciones anteriores que las dejan no para esta sino para la posteridad para más generaciones que nosotros mismos lo que hicieron el acueducto de Segovia no lo hicieron para la generación siguiente lo hicieron para la posteridad y no tenemos derecho a esto entonces cuando se trata de modificar la legislación una legislación que ha existido y que ha funcionado uno debe modificarla con cierto cuidado no entrar tiene que tener razones muy profundas ¿no? hay un sistema para convertir un sistema establecido para convertir un bien de interés cultural para hacer un bien de interés cultural un sistema reglado en nuestra legislación esto supone en cierta medida cambiar ese sistema establecer una nueva forma de establecer un bien de interés cultural hay un reglamento yo he estado mirando el reglamento de la ley de patrimonio histórico y viene el formulario que uno tiene que rellenar ¿no? o sea uno tiene que rellenar ese formulario aquí hay una propuesta que se salta la legislación y dice no ustedes díganlo ustedes sin más sin formulario sin documentación sin una comisión de expertos del ministerio que avale lo pueden hacer ustedes pues háganlo ustedes directamente es verdad el legislador lo podría hacer pero tiene sentido que haga el legislador eso y modifique así de un plumazo todo un sistema de funcionamiento legislativo en el mundo cultural que hemos venido usando los últimos 25 o 30 años que tiene sentido le pregunto es sensato era necesario es necesario que hagamos eso aunque podamos hacerlo por supuesto que podemos y le agradezco esa digamos esa aclaración inicial voy acabando el segundo tema y tiene que ver con el asunto en cuestión específicamente jurídico es aquí hay un un debate sobre las competencias yo me acuerdo la primera reunión que tuve como diputado en el 2004 escuché a un modesto profesor de sociología escuché la palabra título competencial y dije Dios mío ¿cómo he llegado aquí sin haber oído nunca esta palabra? supongo que mi interlocutor no había oído hablar nunca de una regresión logística pero aquí es menos útil que el título competencial porque todo el tiempo estamos hablando de los títulos competenciales de las leyes y ese es un tema que me preocupa ya sé que es muy importante quiero tenerlo claro no quiero terminar legislando y encontrándome con el tribunal constitucional diciéndome ha legislado usted donde no debía porque esto es una competencia de las comunidades autónomas y tercero hay un tema concreto usted hablaba de la protección animal hay un tema que a mi grupo nos llamó la atención sobre esta ILP a los pro y a los contra porque mi grupo lo dije en la toma en consideración digamos tiene personas a favor y personas en contra y a mí me toca representarlos a todos que es el tema de los menores de edad ¿qué opinión tiene usted específicamente sobre eso? muchas gracias señor Alonso insisto y le felicito porque ha actuado usted como un experto y eso es muy de agradecer porque además ha demostrado esa expertise de la que en fin hablaba al principio gracias muchas gracias buenos días y bienvenido al señor Alonso consejero de estado a esta comisión de cultura para hablar pues de de la tauromaquia y de la cultura del toro en definitiva de esa iniciativa legislativa popular que se presentaba ante esta cámara avalada por casi 600.000 firmas y donde pues el grupo popular es al que represento en primer lugar queremos decir que nosotros vemos este asunto pues desde la posición que siempre hemos tenido que es en primer lugar defender la libertad y en este caso y como no podía ser de otra manera la libertad de expresión la libertad cultural y la libertad artística la tauromaquia forma parte de la historia de España usted lo decía efectivamente es así de nuestra cultura con mayúsculas y también de la cultura popular y de las tradiciones de la mayoría de los pueblos de España no solo las corridas de toros no solo los espectáculos taurinos también pues otro tipo de festejos taurinos los encierros precisamente en estos días que se celebran los San Fermines o resto de encierros que celebran pues también por muchísimos pueblos de toda España en la provincia en la que soy diputada Ciudad Real también hay encierros en muchos de los pueblos de nuestra provincia Almodóvar del Campo Fernán Caballero en definitiva pues parte de nuestra cultura la verdad es que he de confesarle que no coincido con usted en cuanto a que yo sí soy aficionada taurina y que sí que me siento además identificada con como española con la tauromaquia y con nuestras corridas de toros también me siento identificada con con la roja y con la selección española aunque no me gusta el fútbol no soy muy futbolera pero sí me siento identificada con ellos y también habría mucho que discutir del sufrimiento que se produce en muchos casos en esos partidos de fútbol de lesiones a los jugadores de violencia que se produce dentro de los campos de fútbol también de eso podríamos seguramente debatir mucho pero hoy yo sobre todo quiero centrarme en el objeto de esta comisión de cultura que es pues como la cultura del toro ha impregnado de hecho que es una realidad nuestra música nuestra pintura nuestra literatura las plazas de toros forman parte del urbanismo de nuestras ciudades y de la arquitectura de nuestras ciudades los pasajes de Lorca la pintura de Picasso la maestranza de Sevilla o la gran obra del cosío son ejemplo evidente de todo ello y por ello nosotros consideramos que merece el más alto reconocimiento como patrimonio cultural la tauromaquia es una tradición arraigada defendida por los ciudadanos por la mayoría de los ciudadanos en la cual participan muchos aficionados y muchas personas que tienen el derecho a que se respete la libertad y la diversidad cultural por ello pues todo eso consideramos que la tauromaquia necesita de una protección que es en definitiva lo que persigue la iniciativa legislativa popular y en lo que nosotros en lo que es el fondo de la cuestión de este asunto coincidimos plenamente ya lo han hecho otros países de nuestro entorno y de nuestro entorno europeo como Francia que le ha declarado patrimonio cultural inmaterial ya se ha hecho también dentro de nuestras fronteras en comunidades autónomas como Madrid como Murcia en Castilla-La Mancha que es mi tierra también o en otras capitales también de provincia y es que el carácter nacional histórico cultural y patrimonial de la tauromaquia necesita de una aceptación jurídica de una aceptación jurídica propia para que ese carácter cultural histórico y tradicional que tiene pues sea parte esencial del patrimonio histórico artístico cultural y etnográfico de España pero además de ese aspecto cultural y usted también hacía referencia a ello hay también otro valor de indudable trascendencia como es el patrimonio socioeconómico que representa en España y es la actividad económica y empresarial del mundo taurino que produce un flujo económico muy importante que se traduce en miles de puestos de trabajo decía y hablaba de las subvenciones en materia de corridas taurinas bueno eso estaría seguramente dentro del debate que también hacía referencia de las subvenciones que en materia cultural hay en este país pero en la realidad hay estudios económicos a los que yo me quiero referir hoy hay un estudio que habla el profesor universitario de economía Juan Medina habla que una semana de espectáculos taurinos puede suponer hasta 6 millones de euros para una ciudad seguramente si comparáramos pues las subvenciones que recibe el sector con la repercusión en la economía de nuestro país pues seguramente que tal vez podríamos estar hablando en base a esos informes de que es más que productiva esa subvención subvención nosotros consideramos que el estado debe redonear y fijar las directrices y criterios globales de ordenación del sector taurino en su doble e inseparable aspecto por una parte como patrimonio cultural y de otra como sector económico y productivo propio por eso hace necesaria una regulación normativa dirigida tanto a la protección específica de su entramado cultural económico y empresarial como a la regulación para la preservación ecológica de las áreas verdes que se destinan para la cría ganadera del toro de lidio de lidia así como también promover la declaración por la unesco de la tauromaquia como patrimonio de la humanidad algunas de las preguntas que él iba a plantear casi que me ha contestado en su intervención sobre todo en cuanto a si el estado puede puede legislar sobre esta materia y hacía referencia expresa pues a ese artículo 149.2 de la constitución española que parece que deja claro que efectivamente hay amparo legal para que el estado pueda legislar y pueda actuar sobre este tema si entendemos además que la tauromaquia es un conjunto de conocimientos de actividades artísticas creativas y productivas incluyendo también la crianza la selección del toro de lidia que todo ello confluye en la corrida de todos moderna el arte de lidiar como expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español y por extensión se entiende comprendido todo ello en el concepto de tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma yo pues me gustaría preguntarle y me gustaría que nos pudiera pues tal vez ayudar en cuanto a que le parecería que la tauromaquia entendiendo que está de acuerdo en que el estado puede intervenir que pudiera ser regulada tal vez como patrimonio cultural español en base a esos artículos y a lo que dice nuestra constitución española o incluso también haciendo referencia a la intervención del compareciente anterior del profesor Ramón Tomás Ramón Fernández catedrático de derecho administrativo que ha intervenido antes que hacía referencia a que el artículo 46 de la ley de patrimonio histórico español que regula el patrimonio etnográfico habla de los bienes muebles e inmuebles y habla que es donde podría entrar de los conocimientos y actividades que son o han sido expresiones relevantes de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales sociales o espirituales categoría en la que podría integrarse la tauromaquia qué opinión tiene como consejero del estado sobre este asunto y también sobre si el estado puede tener competencia plena para que la tauromaquia instara que la tauromaquia fuera declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la unesco como ya han hecho otros países como ya lo ha solicitado francia también colombia bueno pues también qué opinión tiene sobre ello y bueno pues muchísimas gracias de nuevo por haber participado y por sus intervenciones y también bueno pues por haber estado aquí esta mañana con nosotros muchas gracias voy a intentar casi agruparlas un poco por temas sin perjuicio de olvidarme algo para ser más breve que no resulte un poco reiterativo hay una pregunta primera que es que es relativamente fácil me ha dicho que se ha enfadado el ponente anterior directamente es decir se puede y la ha sacado a relucir también yo creo que el señor Torres se puede por ley declarar Vic la contestación es obvia sí es decir hay una gran diferencia entre el derecho legislativo el derecho además lo ha dicho el tribunal constitucional los interna corpores de lo que hace el órgano soberano español con respecto a los procedimientos da exactamente igual lo saben sus señores letrados de las cortes están todos desesperados y deprimidos es que da igual lo que hagamos es que va a misa solo hay una sentencia hace poco el año pasado el tribunal constitucional ha dicho bueno ojo el procedimiento es importante y hay que seguir y era en materia presupuestaria donde la constitución sigue claramente y digo oiga cuáles son las competencias del gobierno cuáles no son por tanto es absolutamente indudable que el legislador se puede saltar los procedimientos gran ventaja tiene y es un principio categórico donde a lo mejor y entiendo también las dudas que la administración no puede es decir no puede ni de broma saltarse el gobierno una ordenanza del director de servicios de la agencia tributaria no puede no puede tiene que cambiar la ordenanza primero es decir la imposibilidad de cambiar un acto tenga o no impacto general como la declaración de bienes de interés cultural mediante un acto por así decirlo sin cambiar la norma eso solo es para el poder ejecutivo y para los poderes de normación del poder ejecutivo para el poder legislativo no rige ese principio por tanto eso es un principio que es así es meridianamente claro cuestión distinta es si a efectos del juicio sobre la sustancia y creo que por ahí va más la intervención yo creo del consejero señor Torres sobre si puede tener relevancia el íter legislativo en cuanto interpretación de lo que dice realmente la ley o deja de decir y por tanto por ejemplo los temas de discriminación son obvios yo estoy absolutamente convencido que es en un tema de discriminación a mujeres no pueden bueno van a tener un problema ahora no está en el reglamento como vemos tantas leyes en el consejo de estado si se puede o no hacer ayuda especial a las mujeres víctimas del terrorismo ni más ni menos si mire usted se puede o no se puede en función de los fundamentos que haya si hubiera una manifestación de todos los grupos encima es que queremos que quede la mujer española fastidiada y el procedimiento dejara meridianamente claro que se trata de una discriminación basada en un prejuicio probablemente el tribunal constitucional lo tendría muy fácil ante un texto que no se sabe muy bien por qué lo hace mire usted es que el procedimiento legislativo no se ha ocupado de ver de justificar o sea que no hay una total desconexión pero el principio por así decirlo en materia es que se puede declarar el bien de interés cultural lo que ocurre es que el procedimiento de cómo lo hagan ojo porque a los efectos de la definición del tema clave sustantivo en el cual ahora entraré que es la clave de las competencias a mi juicio del 149.2 de si hay o no expoliación que es lo que justificaría en su caso una ley ad hoc específica el procedimiento como se siga puede tener relevancia puede tener relevancia porque la justificación de que se entiende o no por expoliación que va mucho más allá del acto físico yo creo que el artículo 4 de la ley del año 85 fue impugnado en el Tribunal Constitucional el Estado español siempre puede entender por exploración en un sentido muy amplio de bienes intangibles etcétera intervenir pero ojo estamos hablando que eso es una justificación de una competencia estatal sobre la base de una excepcionalidad una actuación que es una competencia autonómica por tanto el tema procedimental a la hora de la verdad el Tribunal Constitucional siempre les ha dejado hacer con el procedimiento lo que quieran pero siempre y luego ha habido muchas sentencias de competencia de constitucionalidad donde en función de cómo se hacía o no y les puedo relatar muchas acaba o no acaba teniendo importancia sobre el juicio de la sustancia de la competencia de la ley podríamos entrar luego un poquito sobre eso pero a priori la contestación es bien clara sí se puede eso es indudable que se puede y no hace falta abrir un expediente bien de interés cultural eso tendría que hacer la administración si lo hace por decreto ojo porque se puede hacer por decreto también en los casos de expoliación y en ese caso si fuera el gobierno por real decreto y no las cortes por ley sí que tendría que estar sometido al expediente si se mira uno el artículo este de la declaración de los bienes de interés cultural de la ley de 85 se puede hacer por ley o por decreto si fuera un decreto el gobierno por la luna sí que tendría que estar sometido al expediente hacer una ley no hace falta hacerlo y por tanto la ley vale respecto a a las a las cuestiones antes de entrar quizá en el tema más directo competencial aunque tiene aunque tiene relevancia por sacar fuera de los temas la DESA o no hombre es obvio que en el caso del cerdo ibérico es que ahí no hay problema ninguno en defenderlo porque es que la PAC de la Unión Europea por supuesto que defende a los ceropas que el cerdo ibérico no sufre en la DESA y está tolerado directamente porque no está protegido por ninguna tradición cultural todo lo que se haga aunque está sometido a tal legislación bienestar 100% la prueba está en las seis inspecciones que nos han hecho que nos van a crujir con multas a 30.000 euros diarios que empiezan a partir de pasado mañana con el tema de los mataderos españoles por el aturdimiento un aturdimiento o sea la Unión Europea tiene competencia plena en siete políticas directamente para regular y entonces tiene la excepción efectivamente de la tradición cultural donde no está eso ha planteado para el problema del toro en su relación con ONU de esa y con la PAC un problema muy singular y es que hasta ahora probablemente por peso más de los franceses que nuestro español directamente dice bueno vamos a ver en teoría la excepción que está en el tratado en el tratado de Lisboa del artículo 13 que es el 13 además a veces yo a los juristas españoles digo no es el 1528 no, no es que es el 13 está en la esencia de lo que es Europa hay 15 artículos que dicen mira usted Europa es esto pum y uno de ellos es que los animales han dejado de ser cosa han dejado de ser cosa no son una cosa mueble a efectos del 90% del derecho español son un tercio un genus que es un ser sentiente hemos tenido muchos debates sensibles de la legislación española con la academia para entender que es eso pero muy claramente no son bien muebles los propios catalanes lo tienen en el libro quinto del código civil aunque se olvidaron luego la ley de refundición han hecho una ley de refundición de producción animal que no tiene en cuenta su propia ley del código civil los juristas catalanes tampoco lo entiendo yo muy bien pero bueno en cualquier caso en este tema es una excepción es una excepción a una regla y como tal excepción a la regla el problema plantea entonces la PAC como la política de investigación la espacial etcétera son diez las políticas expresamente mencionadas ¿puede ayudar cuando se utiliza la excepción? la contestación es aparentemente sí parece que sí es decir parece que no se va a prohibir y cerrar por ejemplo el centro de la fábrica de Toledo donde se hacen todas las hamburguesas para el mundo árabe porque respetan mucho ahí la trazabilidad de si se ha hecho con el sistema coser o judío etcétera directamente es obvio que se puede aunque da la casualidad de que por supuesto ya hay maltrata animal en el sentido occidental del término los suizos que acaban de cambiar la ley lo saben y plantean bastantes problemas pero ¿se puede recibir el dinero de la paz? sí de hecho no lo han estado recibiendo el problema el problema que puede haber es otro y es que cambia esa interpretación porque eso siempre es debatido en Europa si en Europa si debe ir igual que lo tienen bien claro ya la caza han dicho que ni un duro y no hay un duro solo duro y es una de las grandes reivindicaciones que tiene el mundo rural español de desarrollo rural la caza trae mucho dinero bueno en Castilla-La Mancha ¿qué le voy a contar? Romero trae mucho dinero a España y tampoco está en esto forma parte de la tradición cultural europea aún así y tiene muchísimos problemas porque sería bueno que igual que hay en el desarrollo rural que se está desligando ahora desacoplando de la producción pues mire usted como ya está todo desacoplado de la producción pues que lo que genere rentas de economía rural pues que sea así como en la caza han sido rígidos con el espectáculo estadounidense hasta ahora ha sido relativamente normal y de hecho se siguen percibiendo aunque sea una excepción es obvio que el toro plantea problemas hasta de seguridad alimentaria claro matar a una allí como va cualquiera que haya estado en una capea en selección etcétera sabe que puede plantear problemas de seguridad pero bueno hasta ahora ha habido ha habido por así decirlo prestaciones ¿que eso puede cambiar? sí o no entrando nada más y lo dejo muy brevemente en el aspecto económico lo que sí que les diría es que no es solo Francia estuve en una reunión en Bruselas hace tres días no la semana pasada el miércoles pasado la semana pasada sobre este justo salí hacia Bruselas donde la asociación turística europea ha puesto en marcha se está debatiendo ahora una ley marco de bienestar animal y está poniendo directamente en tela de juicio porque toda la asociación turística europea mundial va a sacar automáticamente todos los operadores a todos aquellos que relacionen la oferta turística con las corridas de toros en España igual que nosotros no lo digo porque y eso es un movimiento que me enteré ayer y que ese sí que es ese sí que hay que tener mucho cuidado porque si España tanto que nos metemos con el turismo que ha destrozado etcétera yo he sido director de conservación o sea que mi turismo clásico tampoco es que me guste no sé lo que ha hecho en España pero desde luego que es peligroso y que también hay que mirar toda la economía en su conjunto y eso es muy fuerte movimiento fuerte de la asociación mundial de turoperadores por el cual van a empezar a sacar de destinos turísticos pues todo aquello en que el usuario el hotel el que sea relacione la venta con las plazas de toros yo me quedé alucinado estaba además con un representante del ministerio y dije pues y empezar a ver cómo bloqueáis esto porque eso los efectos que puede tener sobre la industria turística es bastante gorda porque estamos en manos de turoperadores europeos no nos engañemos y más de los británicos que son los que más están impulsando eso es la ley por tanto todo tiene sus pros contras etcétera pero que desde luego el toro lleva dinero al campo es absolutamente indudable eso no me cabe la más mínima duda es decir que se produce un efecto económico fuerte sí el problema es que todo se basa directamente en decir hasta qué punto la subvención está mejor o no yo diría que es de las subvenciones mejor utilizadas en la medida en que es subvencionado si no se discute que al tener fiestas ya probablemente sí comparado con otras subvenciones que hay por ahí es infinitamente de rentabilidad económica superior eso no quiere decir que ese cuadro económico nosotros debemos tener en cuenta que no se pudiera hacer lo contrario claro que se puede hacer claro que puedo hacerlo directamente puedo suprimir un sector económico puedo suprimir las minas anticarros mañana de hecho hay una reclamación con el tratado internacional la ley la van a tener ustedes aquí el viernes la de supresión donde hay tres empresas españolas y dicen oiga las minas de estar racimo compénseme porque tengo aquí miles encargadas por el ministerio de defensa que me queda con miles de cajas bueno y qué va a tener que decir el parlamento español ah sí no vamos a suprimir las minas anticarros porque tiene impacto económico claro que tendrá que tomar una decisión si lo hace si no lo hace y uno de los temas graves y se compensa o no se compensa pues el Estado puede hacerlo sin compensar no me cabe ninguna duda usted cuando se mete en un sector sabe el sector donde se mete y por tanto forma parte del riesgo económico el que hay o el que no hay y ve el mercado y ve las subvenciones lo digo por sacar esos dos temas fuera porque son temas más a general jurídico dándole un poco más de vueltas e improvisando no me da mucho caso ahora como experto aunque dice la gente que cuando improviso es mejor que cuando lo pienso directamente en el tema real de la ley del contenido no competencial yo diría que esta ley puede tener problemas constitucionales en dos puntos si hay primero en que técnicamente la competencia estatal está basada en la intervención por expoliación entendiendo por el concepto de expoliación no tanto el que está vacío el 149 de 2 habla de expoliación o expoliación sino en el concepto que está en la propia ley de patrimonio histórico que da igual porque es un concepto legal que puede cambiar otra nueva ley porque se entiende cuando está desapareciendo algo que forma parte del patrimonio cultural como pura situación fáctica si no se trata de una expoliación por robo o lo que sea puede intervenir y entonces bueno vamos a ver está acreditado directamente que si no se aprueba esta ley es que se van a acabar los toros es realmente la situación fáctica de la que parte el legislador una despoliación y ahí es donde el problema procedimental puede complicarse porque ahí es donde la duda de constitucionalidad en un tribunal constitucional X cuando le toque si es que eso se impugna o no se impugna igual que ahora estará la ley catalana a punto de decisión por nosotros dirá mire usted está realmente acreditado que hay expoliación en el sentido que eso sí que se lo adelanto que es más el de la ley este que el otro el legislador realmente defiende esto porque hay expoliación o no y entonces es un tema que tienen que tener cuidado porque en función de cómo se haga el procedimiento puede tener impacto con respecto a eso si la quieren hacer bien yo lo quería decir bueno voy a justificar más etcétera si efectivamente puede estar en riesgo ese mundo o no de esa aparición en toda España ojo o puede sobrevivir estando en X de comunidades autónomas mire usted si no hay más mínimo riesgo mientras siga así no hay no se constata una situación especial eso sí puede tener afección sobre el problema de competencia y puede tener afección sobre el problema de competencia otra cosa estamos hablando de que esta que eso es el antepretario lo he visto muy rápido yo no sé desde luego se obliga a los poderes públicos a defender como patrimonio cultural eso y se obliga es obvio que obliga a los canarios a defender que los toros el patrimonio cultural español no me cabe ninguna duda a las autoridades culturales de todo el país incluidas las comunidades autónomas y los obliga en teoría a promover como patrimonio cultural los toros eso indica que entre la promoción está el que si un agente privado quiere o un ayuntamiento de ese municipio quiere hacerlo o sea les obliga a las propias comunidades autónomas a montar ellos espectáculos como servicio público no es absolutamente obvio que no que no obliga a fomentarlo obliga que si hay un solo agente que quiere hacer a tolerar que lo haga y a no promoverlo y ahí es donde puede empezar el problema porque eso ya es política cultural o es política económica directamente y ahí yo tengo muchas dudas ahí es donde creo que recordar los principios liberales puede ser mire usted creo que no creo que no mire usted usted puede hacer ópera lo que quiera pero no hay falta matar un toro para ver Carmen se puede ver Carmen puede disfrutar de Carmen es más habrá gente que no quiera ver Carmen porque se va a ver a matar por lo mismo mire usted se puede disfrutar ver puedo promover y yo creo que ahí a lo mejor el problema de constitucional puede salir es por no distinguir entre lo que es patrimonio histórico y lo que es actividad actual económica mire usted forzosamente se puede reservar un patrimonio es decir nadie va a negar que esos patrimonios se puede imponer como cultura a Canarias o en Galicia que no hay tradición o lo que sea decir mire usted no puede usted puede promoverlo como fenómeno cultural que ha sido y España de identificación probablemente sí es que eso sí lo puede hacer el Estado a mi juicio sí no se puede denegar eso ya el que esté ligada eso patrimonio cultural a que se realice una actividad económica a día de hoy real donde además están en juego otros principios como el europeo bienestar ahí es donde tengo yo más dudas lo que pasa es que esa ley por tanto lo que deben hacer es pensarla bien donde llega que se quiere que no se quiere porque a lo mejor en un approach en un enfoque quizá demasiado maximalista puede empezar a tener problemas de constitucionalidad si no se acredita el espolio si se aleja de la defensa del patrimonio cultural para defenderlo como unidad económica ya hablamos de otra cosa distinta estamos hablando del principio de unidad de mercado antes de esa ley aquí dentro de nada también y entonces la lógica de esa es muy distinta de la lógica cultural y entonces entramos en otros patrones que en mi opinión se la puedo dar pero como comisión de cultura creo que lo que deben es tener cuidado de ver qué es lo que hacemos o qué es lo que no hacemos para que esa ley que a mi juicio sí se puede a priori hacer no resulte problemática de la manera en que se hace y yo creo que eso es un debate relativamente importante que es lo que tienen que trabajar si yendo más allá de lo que decía la función del político ¿cuál es? dentro de lo que le pide la sociedad y del marco que hay hacer una cosa u otra es su función no es la mía yo les digo el marco que hay otra decir ojo es la función que hay y cuidado en la manera de hacerla tampoco está tan claro como está por las buenas de todas las pruebas sin debate ninguno que no pueda tener mucho más problema de constitucionalidad que si no se mete a debatirlo en el Parlamento y verá realmente exploración no hay impacto económico donde queremos llegar en qué consiste la promoción del sector público porque probablemente puede salir una ley que favorezca el mundo cultural y el patrimonio del Toro quizá con muchos menos problemas si se hace de una manera que si se hace de otra directamente porque los problemas yo creo que están ahí en deslindar o no lo que es patrimonio histórico-cultural de lo que es una actividad económica a día de hoy y si están tan interrelacionadas que sin una no es salvable el otro y eso en medida en qué medida queda acreditado y su relación con el expone mi contestación es como director general de Producción Natural si podemos salvar el lobo y reproducirlo en toda España sin necesidad de tener una industria del lobo ¿cómo no vamos a salvar el Toro de Lidia? si no están dispuestos los diputados a poner un programa de gestión de desas para que se salve el Toro de Lidia con las técnicas normales sin espectáculos una última pregunta las competencias de espectáculos públicos no son exclusivas de las comunidades autónomas miren la ley del año 91 que se basa solo la ley de los toros la anterior que hicieron sus predecesores se basa en orden público y espectáculo público es verdad que la ley nueva de seguridad pública que no deroga el reglamento del 86 que lo deja en el este porque el límite entre espectáculo público y orden público en el 149.29 es más fluido de lo que se cree lo que me parece a mí una locura es pretender vincular patrimonio cultural con un problema de orden público yo no sé esta ley no sé si deroga o no la ley del 91 creo que no la otra está basada exclusivamente en orden público y seguridad pública y era una ley estatal y tampoco la ha cuestionado nadie con lo cual tampoco está tan claro que en materia de espectáculos públicos porque el 149.1.1 sin ir más lejos puede imponer determinadas formas de manifestaciones también de espectáculos públicos luego tampoco es tan tajante que esto sea y yo creo además esta ley no está centrada para eso está la otra ley que ya lo regula la ley del año 91 que lo regula como orden público y es estatal la ley no es autonómica por tanto y si esa ley no se toca esos aspectos están ahí luego esta no convendría justificar en esos aspectos salvo que se quieran refundir las dos leyes hacer un desavisado por así decirlo pero eso yo creo que esos aspectos mi recomendación sería que los dejen fuera pues ya están ahí están en la ley del 91 se han solucionado como sea y se ha interpretado como sea salvo que quieran crear un conflicto adicional en la reinterpretación de la relación espectáculo taurino espectáculo público respondo con eso a lo de los menores pero los menores están en esa ley creo recordar si esa ley no se deroga es obvio que no tiene sentido ¿por qué? porque mire usted el impacto de la violencia y la crueldad en un niño es muy distinto de una persona mayor y parece ser que la violencia tiene más impacto efectivamente la edad de formación mental anterior que tiene después aunque después de ver ayer a las tres niñas estas del desastre americano que salieron son más normales casi que las hijas normales si hubieran estado normales saldría más anormal así un milagro casi por desgracia pero bueno Dios quiera que sigan bien directamente tiempo al tiempo porque ya veremos los temas que tiene pero la verdad es que me dejaron impresionada y les recomiendo que lo vean porque son un asombro para todo el mundo directamente la madurez de las pobres nada más muchas gracias a todos muchas gracias